¡Aplausos! Sé que pronto estaremos en el ojo Sé que pronto estaremos en el ojo Sé que pronto estaremos en el camino Y el sueño, mirando en tus manos Y el sueño, mirando en tus manos Sabes que el sol Mirando en tus manos Y el sueño, 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 mirando en tus manos Así que si me recuerdo, si tengo un sueño Que mi corazón está tocando en tus manos Cuidado, cuidado Y el sueño, mirando en tus manos Y el sueño, mirando en tus manos Fue la esperanza, que está contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu perfume conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que soy pulgado en tus manos, así que no me dejes caer Sabes que soy pulgado en tus manos Sabes que soy pulgado en tus manos, así que no me dejes caer Sabes que soy pulgado en tus manos, así que no me dejes caer Decido si me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado, mi cachorra sigo, me entienden en sus manos Cuidado, cuidado, busca que brilla este niño, quédate conmigo Cuidado, cuidado, todo lo contigo, tus besos, tu sonrisa, tu abrigo Cuidado, cuidado Vivo poemas de mi, no me dejes caer Decido si me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado, mi cachorra sigo, me entienden en sus manos Decido si me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, 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 que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos ¡Bravo!